Mientras la contundencia de la fiscal seguía acentuándose en sus pronunciamientos y denuncias públicas, el régimen ya tomaba fuertes represalias y hacía oficial la persecución en contra de la jurista y su familia. El sábado 5 de agosto de 2017, la sede del Ministerio Público amaneció tomada por decenas de efectivos de la Guardia Nacional. A las 7 y 15 de la mañana, Luisa Ortega ya denunciaba ante el mundo lo que estaba ocurriendo. Sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal. Yo denuncio ante la comunidad internacional y nacional lo que está ocurriendo en este momento. Yo temo por el país, temo por la seguridad de los venezolanos. Viste como me atropellaron, casi me golpean. La fiscal Luisa Ortega Díaz se encuentra escoltada, está en moto escoltada al no dejarla entrar a la sede del Ministerio Público ubicada en Parque Carabó. La fiscal se tuvo que retirar en moto luego de que los funcionarios de la Guardia Nacional atacaran a uno de sus escoltas. Tuvo que salir rápidamente de la zona. Horas más tarde, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente comenzaba su primera sesión, en la que se anunciarían noticias nada alentadoras para la fiscal. Ya el viernes 4 de agosto, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia había declarado con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el diputado Pedro Carreño contra Luis Ortega Díaz por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el artículo 23, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como se decretó la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz como titular del cargo de Fiscal General de la República, se mantienen vigentes las medidas decretadas mediante decisión número 44, dictada por esta sala plena de fecha 28 de junio de 2017, referidas a prohibición de salida del país a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 4 millones 555 mil 631, prohibición de enajenar y grabar de todos sus bienes y congelamiento de sus cuentas. Pero la suspensión no era suficiente para la dictadura. Diosdado Cabello, uno de los líderes más emblemáticos y señalados del chavismo, tomó la palabra para proponer de inmediato su destitución, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en esta primera sesión de la Asamblea Constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Yo propongo en base a esto, ante el inexorable vacío que allí existe en este momento, para proteger además a los trabajadores y trabajadoras de esa institución, propongo que sea removida de manera inmediata de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida, que sea removida de su cargo ante esta plenaria, si usted me permite, la presidencia. Someto pues a consideración esta propuesta. En consideración la propuesta del constituyente Diosdado Cabello, a votación, aprobado por unanimidad. Acto seguido, la imposición y posterior juramentación de Tarek William Saab, como nuevo fiscal designado para tomar las riendas del Ministerio Público. William Saab, quien desempeñó un controvertido rol en la Defensoría del Pueblo, se convirtió en el usurpador de Luisa Ortega Díaz. En cumplir, de hacer cumplir el mandato que esta magna Asamblea Nacional Constituyente me ha encomendado. De hacer justicia, con equidad, con decoro, para todos, de manera equilibrada, dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme, que respeta los derechos humanos, pero con dignidad y con honor. Lo juro, lo juro. De inmediato, el régimen ponía sobre los hombros de la fiscal la responsabilidad de las muertes durante las protestas y el caos institucional enquistado en Venezuela. Se presume que la extorsión, el chantaje, la amenaza, la coacción, era la divisa de una institución que según nuestra ley, según nuestra constitución y tradición, debe estar para hacer justicia. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente, usurpando las funciones del Parlamento venezolano, generó el repudio colectivo de gobiernos de la región y organizaciones multilaterales. Incluso, los procuradores del Mercosur desconocieron la destitución de Ortega Díaz, pues esta representa una clara violación de la Regla 4 de los Principios Rectores de la Función de los Magistrados del Ministerio Público, aprobados por las Naciones Unidas en la Havana, Cuba, en el año 1990. Pero después de su ilegítima destitución, Luisa Ortega respondió firme y sin titubeos. Atendiendo a la orden que dio el Ejecutivo, procedieron a remover de manera ilegítima a la Fiscal General. Yo desconozco esa remoción. Yo sigo siendo la Fiscal General de este país. Diversos sectores venezolanos también dejaron clara su postura y manifestaron su rechazo categórico tras esta arbitraria destitución que reafirmaba aún más la crisis institucional que se vive en el país. En vista de la inminente persecución, la Fiscal Ortega Díaz huyó del país el 18 de agosto de 2017, dos semanas después de ser destituida por la constituyente madurista. En horas de la madrugada, la jurista emprendió viaje en una lancha rápida desde la península de Paraguaná, Estado Falcón, hacia la isla de Aruba, donde posteriormente abordaría un vuelo privado junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer, su jefa de despacho y otro ocupante hacia Bogotá, la capital colombiana. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, la fiscal Luisa Ortega Díaz comienza su cruzada por el continente americano para denunciar los comprometedores casos de corrupción que involucran a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros altos funcionarios de la dictadura. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.